Of the Dog of the Bay, ahí estamos escuchando, bueno, un poquito de Otis Redding, bueno, lo señalamos, lo marcamos en las efemérides porque nació un día como hoy de 1941. Esa es la canción más importante que tiene, la que estamos compartiendo. Hay algunas imágenes un poco difíciles de encontrar por ahí en internet. Es un tema que tiene sus cuantos años y por ahí no tiene un videoclip oficial. De todos modos, algunas imágenes buscamos para que los que nos sigan por tele puedan ver de quién estamos hablando, ¿no? De Otis Redding, que nació en Dawson, Georgia, Estados Unidos, un día como hoy. Este compositor de soul estadounidense que fue nombrado en algún tiempo como el rey del soul. Después ese mote quizás le cupó a James Brown más adelante. Bueno, se lo recuerda, como decía, por este tema, por Sitting on the Dog of the Bay, sentado en el muelle de la bahía, su canción sin dudas más importante. Que además fue puesto número uno del Billboard Hot 100 y por su aporte a la música, él murió muy joven, ¿no? En un accidente aéreo, eso fue en el año 1967. Y de manera póstuma, por su aporte a la música, le dieron reconocimientos como pasar a integrar el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en el año 99 fue galardonado con un premio Grammy especial por su carrera artística. Otis Redding, nacido un día como hoy, de 1941. Vamos a 1952 y ahí vamos a encontrar a Dave Stewart, que no es muy sencillo de encontrarlo cantando a él como solista, porque normalmente uno lo puede asociar con el dúo Eurythmics, aquel que compuso junto a Annie Lennox, esta artista que fue tan destacada durante los años 80 y parte de los 90. En los 90 ya era solista Annie Lennox, pero en sus orígenes, digamos cuando dio el salto a la fama mundial, pues ella integraba a Eurythmics con Dave Stewart. Es este último el que nació un día como hoy y está cumpliendo 68. Se llama David Alan Stewart, nació en Sunderland, es un músico inglés. Es que supo también tener una relación sentimental con Annie Lennox en los primeros tiempos de Eurythmics y después componer uno de los dúos más famosos en la historia de los años 80. Muy avanzado además musicalmente hablando. A través de los años, Stewart colaboró con muchos otros artistas. Una en particular es Sayo Van Feijie, que es una de las cantantes de Bananarama, que además fue su esposa. Bueno, hay también otra relación en el mundo artístico para Dale Stewart. Y tiene un hermoso instrumental que se lo dejamos como deber en todo caso. Se llama Lily Was Here, que lo hizo con la holandesa Candy Dulfer. Candy Dulfer cumple años en la semana próxima, así que por ahí vamos a traer a Lily Was Here en otra oportunidad. Es un tema cuya melodía van a reconocer de modo instantáneo. Ahí también se lucía Dave Stewart. Bueno, y la última referencia es para quien hoy está cumpliendo 45 años. Y es Michael Bublé, el cantante canadiense que nació un día como hoy y que siempre se destacó por canciones melódicas y también mucho de jazz en su música. Una especie de jazz con reminiscencias del swing de los años 30, 40 del siglo pasado. Bueno, pero actualizados, traídos con una estética de audio que recuerda aquella época, pero con letras modernas. Y por supuesto, Michael Bublé nos entretuvo desde el año 2000 y para esta parte, digamos, ha sido uno de los artistas resonantes a nivel mundial. Le costó pegar en los Estados Unidos, donde sin embargo, a mediados de la década del 2000, llegó a vender 8 millones de discos con una de sus placas. Y a partir de allí es cuando la explosión internacional tuvo también su escalada, su continuidad. Bueno, según él supo contar, Bublé soñaba con convertirse en cantante desde muy chiquito, pero también era un fanático del hockey sobre hielo. Así que quería ser una estrella deportiva. Se dio cuenta que no era muy bueno con el deporte, se inclinó más bien hacia la música. Cuentan que hasta dormía con una biblia y rezaba cada noche para convertirse en un gran artista. Pero por supuesto que lo ha logrado por acción divina y seguramente también por el esfuerzo propio que le valió haber participado por distintos castings, haber pasado por la televisión, haberse hecho visible, digamos, desde abajo, luchándola como la mayoría. Y así llegó a ser el Michael Bublé que hoy conocemos y cuya música se extiende por todo el mundo. Paula. Muy bien, muchas gracias Diego. Es el Frank Sinatra que siempre decimos adoptado en la Argentina. Pero antes de la pausa, porque nos vamos a ir con Michael Bublé a la pausa, vamos a hacer la recomendación de Yoma de Visión Limpieza para que tengas en cuenta todos los implementos que podés encontrar allí en el primer centro de limpieza profesional en Río Cuarto y la zona con químicos, con desinfectantes, con papeles, con equipamientos, dispensadores, con tenedores, con cestos, para todos los sectores del mercado como hospitales, clínicas, lavanderías, frigoríficos, tambos, criaderos. En Yoma de Visión Limpieza, que tiene esta división de limpieza profesional, ahí podés encontrar absolutamente de todo, para todas las áreas, incluso las industriales, pero también las áreas de tu propio hogar. Consultá a través de las redes sociales o a través del teléfono que figura en pantalla el 46 48 041. Ahí está Yoma de Visión Limpieza que nos acompaña siempre. Vamos a ir a la pausa y nos vamos a ir, como decía Diego, con Michael Bublé. Algunos le dicen Michel Bublé porque también es canadiense y se hace así como una diferenciación en la pronunciación de su nombre. Lo cierto es que acá es el novio o esposo de Lopilato. Así lo conocemos a este cantante y con él nos vamos a la pausa. ¿Has conocido a mi instructor de yoga? Namaste. ¡Guau! Él estaba simplemente ayudando a mí con respirar. Todo bien, todo bien. ¡Guau! 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 I don't know why you think that you could hope me when you couldn't get by by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. You may not believe But baby, I'm relieved When you said goodbye My whole world shined Hey, hey, hey It's a beautiful day I can't stop myself from smiling If I'm drinking, then I'm buying And I know there's no denying It's a beautiful day It's a beautiful day To send this up The music's playing And if it's starting raining You won't hear this boy complaining Cause I'm glad that you're the one who got away Now it's a beautiful day It's my turn to fly So girls get in line Cause it means you know Playing this guy like a fool But now I'm alright You might have had me caged before But not tonight And you may